¡Ay, Kelvin! Es mejor vivir la vida, enamorándose y llevándose muchacha Enamorándose y llevándose muchacha ¡Vamos! Bueno, Kelvin y J. Virugo Lo dice el viecito Gómez No te cases si no puede Lo dice el viecito Gómez No te cases si no puede Es mejor vivir la vida, enamorándose y llevándose mujeres Enamorándose y llevándose mujeres ¡Vamos! ¡Vamos, Kelvin! ¡Vamos, Kelvin! Muchos pepillitos van pa' los rincones Muchos pepillitos van pa' los rincones Se van pa' la fiesta ¡Vamos, Kelvin! 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 Muy bien. 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 Muy bien.